Amor, amor, amor Pasea conmigo amor Que no hay camino estrecho No habrá desierto en tus labios Amor, amor, amor Pasea conmigo amor Que no hay camino estrecho No habrá desierto en tus labios Hoy te recuerdo Instrumento del polvo Imagen de mujer La fuerza del viento Traductora del hierro y el bosque Los fantasmas se acercan Y escarban mi pecho Suerte de animal sin escudo Fuego en calma es el dolor Amor, amor, amor Pasea conmigo amor Que no hay camino estrecho No habrá desierto en tus labios Amor, amor, amor Pasea conmigo amor Que no hay camino estrecho No habrá desierto en tus labios Hoy te necesito Soy lágrima en el pasto El reflejo de un amor Que ya no clama en resonancia Voz sin navío Los fantasmas se acercan Y escarban mi pecho Suerte de animal sin escudo Suerte de animal sin escudo Fuego en calma es el dolor Amor, amor, amor Que no hay camino estrecho No habrá desierto en tus labios Amor, amor, amor Que no hay camino estrecho No habrá desierto en tus labios No habrá desierto en tus labios Gracias.